Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto, gusto, gusto estar aquí hoy y tener este monstruo aquí al lado mío. Les cuento algo rapidito. Esto no es un camión, esto no es un SUV, esto no es un auto regular, esto es un aparato que se hizo para la guerra. Y se hizo para la guerra y esta es la versión más cercana al Humvee. El Humvee es el que ustedes ven en la televisión cuando hay noticias, cuando ha pasado, por ejemplo, los logueras que veíamos caravanas de Humvee uno tras de la otra. Este es el H1 que lo han tratado de mantener lo más posible cercano al Humvee antes de ya saltar a destruirlo con el H3 y el H2 que ya todos conocíamos desde antes. Se fabricó por última vez en el 2006, pero se consiguen y se consiguen para restaurar y se consiguen para... porque yo quisiera tener uno. Ustedes siempre me preguntan, ¿qué auto te gustaría? Bueno, mira, aquí tienen uno que me gustaría a mí. Aunque parezca mentira, yo quisiera tener uno de estos para, por ejemplo, los safaris, para cuando voy al fango. Una cosa importante, un detalle, porque me están diciendo cuando empecé a publicar en Instagram, Al, méterla en el fango. Fui a la entrada del fango y ustedes saben que ahí cuando yo entro, por ejemplo, con la Jeep Wrangler, entro justo por una entrada que hay porque eso no es un lugar oficial. Esto no entra. La entrada que hay, esto no cabe por ahí. Entonces tendría que buscar un lugar en Miami nuevo que me han recomendado que es al sur para ver cuando tenga autos como este o aparatos como este poderlo meter en el fango, porque allí donde ustedes conocen que yo voy, esto no entra ahí. Por ninguna parte, ni por la segunda curva que es muy estrecha y no cabe definitivamente. Y la otra, que es la que es derecha, no cabe. Y cuando llevé la Ford Runner, también entró justica, justica. O sea que esto no entra definitivamente por ahí. Estoy aquí en la tierra con ella ahora y totalmente, totalmente loco con esto. Loco con esto estoy. Les voy a contar un par de percances rapidito que me ha tocado tener ahora mismo. Le hice la actualización al teléfono, al iOS 14, al sistema operativo 14 y la aplicación del drone no funciona. Entonces no puedo volar. Las imágenes aéreas se las debo porque pues no vuela. No sé por qué DJI se ha tardado, parece, con la actualización de su aplicación o algo que ni siquiera abre. Y ya eso me puso mal ahorita. Segundo, ¿cómo llegó esto a mis manos? Les cuento que esto ya se vendió. Esto lo compró una persona muy importante, famosa. Todos los conocemos, yo no puedo decir quién es. Y lo van a restaurar, lo van a meter. Pagaron en una subasta como 70 mil dólares por él. Le van a poner más o menos esa misma cantidad arriba para restaurar el interior y restaurarlo completo. Pero lo compró, lo compró para hacerle un regalo a su hijo de 15 años. Para cuando cumple 16 años, entregárselo. Mira, este es tu regalo de cumpleaños. Ay, qué papá ese tan increíble. Yo no sé, hay gente que me dice, pero está loco, 16 años. Sí, yo quiero que a los 16 años me regalen una como esta, me volvería loco. La verdad que sí, mira, yo eso lo aplaudo. Sé de dónde vienen los comentarios que me han hecho ya la gente que sabe. No me importa. Yo la quiero a los 16 años. Ojalá que yo tenga plata y que tenga un hijo con 16 años, se la pueda regalar, se la regalo. Me lo llevo conmigo a safari, a lo que sea. Fenomenal. Bueno, ya aquí adentro manejando. ¡Wow! Esto es la verdad fabuloso. No vamos a hablar de velocidad, no vamos a hablar de salida, de nada de eso. Lo que les quiero enseñar es que ahí va mi pasajero. Y hola, ¿cómo estás? ¡Saludos! Tienes que gritar para que te escuchen porque esto es enorme. El interior no tiene nada que ver con nadie. Solamente tenemos cuatro asientos. Yo me imagino que si yo me subo aquí y estoy en el ejército, y tengo mi mochila, mi metralladora, cuchillo, todo lo que se pone que uno viene ya bastante cargado, aquí no cabe. Tienes que quitarte un poco de cosa y ponerla en el centro. Por eso ese espacio ahí en el centro sería más o menos algo de carga, ¿verdad? Porque el equipaje de los que van aquí adentro es así. Y siempre iban tres o cuatro. Nunca iba nadie solo a patrullar ni a hacer nada. Es ruidosa. Tengo un motor que todo esto es el motor. Entonces, obviamente, tengo el ruido aquí adentro. Hay olor a petróleo, hay olor a diésel, pero todo eso, toda esa locura a mí me encanta. ¿Ve? Es el aroma ese que le hablo yo a veces en algunos videos, el aroma de la gasolina, el aroma de todo. Esto marca que va de cero a 100 millas por hora nada más. Yo no lo voy a acelerar a más de 60. Para que tengan una idea, de cero a 60 son 15 segundos. Pero ya cuando él toma velocidad, ya yo voy aquí a 55. Estoy aquí en el Outerbound de Miami. A pesar de ser domingo por la mañana, mucha gente ya está afuera haciendo actividades y cosas. Se ve bastante cargada la carretera. Lo voy a subir a 60, pero me voy a mantener más o menos en esa velocidad de 60 millas por hora. No hay bolsas de aire. Nada que no sea necesario. Este radio que tengo en este momento acá no es original. Esto lo pusieron aquí. Es un Pioneer que pusieron aquí inventado. Incluso sale una pantalla que me bloquea el aire acondicionado. El aire acondicionado necesita un poquito de servicio en este caso. Vamos a mirar a este frente. Esto es puro hierro. Arriba y abajo. Y miren la altura del piso que tiene. Esto no se queda con nada. Esta es lo que le llaman la camioneta más capaz. Más capaz de ir a las piedras, al fango, a las montañas, al desierto, a la arena, en cualquier lugar. Y por la altura que tiene, no se va a quedar en ningún lugar estancada. Tiene un ángulo de subida hasta de 60 grados. Que es increíble porque cuando yo les enseñe que adentro tenemos botones para quitar aire y poner aire a las ruedas mientras rodamos, es increíble. Está hecha totalmente para eso. Esta defensa de hierro, muy buena. Yo he visto algunas que le hacen custom, que salen hacia afuera y son fenomenales. Si nos fijamos un poquito aquí, tenemos que son dos luces regulares. Esta entrada se me pareció un poquito así cuando lo vi de momento a Jeep. Dije, wow, Jeep, Jeep, Jeep. ¿Qué pasó aquí? Y aquí arriba, esta entrada de aire masiva, es porque ahora cuando yo lo abra van a ver que el radiador, el radiador está acá. Y el radiador está acá porque recuerden que a esto le disparaban, ¿verdad? Pa, pa, pa. Entonces el radiador está puesto en una forma horizontal, quizás, esto lo estoy descifrando yo en este momento para cuando disparen, porque las balas entraban para que no dañe el radiador. Podría ser porque el radiador es muy difícil darle porque está acostado, está así horizontal. No sé, eso me lo estoy imaginando yo ahora que la estoy examinando. Aquí vemos que es Homer, este frente masivo, este frente espectacular, cuadrado, todo, todo lo que hay aquí es súper pesado, súper increíble. Tenemos acá para enganchar y para que nos enganchen a nosotros, pero está hecho de una forma tan grosera y bonita al mismo tiempo que yo estoy, wow, qué cosa espectacular. Me voy a agachar para que vean un poquito de lo que hablo yo. Acá lo que tenemos son muelles masivos, como pueden ver aquí, con un grosor increíble, de los dos lados y atrás de la misma manera. Fíjense, fíjense cómo va, así como si fuera el techo de una casa, ¿por qué? Porque cuando esto se mete por el centro de algo, acá no choca con nada y puedo ver que se ha mantenido muy bien. Aquí no hay corrupción por ninguna parte. No estoy seguro si le hacen algún tratamiento especial para eso, tomando en cuenta el tipo de vida que tienen estos autos cuando uno se lo compra. Es masivo, aquí tú le pasas por arriba lo que sea y no pasa nada. El volante tampoco es el volante original. Le pusieron un volante bombo italiano, que se siente muy rico, se siente muy bueno. Es pequeño, pero tampoco es original. Acá tengo la palanca de seleccionar 4 high, 4 low, low, ponerlo en neutro, porque el sistema de 4x4 está activo todo el tiempo, es fijo, quieras tú o no. Solamente tienes que decidir dónde lo vas a colocar, nada más. La palanca de freno de emergencia la tengo aquí, bien cerquita de la mano también, todo súper cómodo. Y del lado contrario tengo solamente botones de los wipers y de las luces, salidas de aire acondicionado y nada más. La visibilidad que tengo, a pesar de esto ser un monstruo, es muy bueno. El espejo retrovisor también tiene el espejo pequeñito que te enseña a quien está aquí, al lado tuyo, porque aquí no hay ninguna, aquí no hay cámara, aquí no hay nada que te ayude. A lo que estoy acostumbrado, digo ahora las cámaras y todo eso, aquí no existe nada de eso. Sin embargo, me siento que voy en la gloria. Y como les digo, muy, muy buena visibilidad, adelante, atrás, aquí en todos los lugares. Este techo, que es una lona, me imagino que también va a ser parte de lo que van a cambiar. Y tiene las barras de rodar, las barras de lo que son los rollover bars, por si te das la vuelta, pero nadie se va a dar la vuelta en esta camioneta, para nada. Para abrir adelante tengo que azafar acá esta defensa, aquí este protector, bajarlo, de esa manera. Azafar adentro el lag que lo tiene aguantado, entonces venir acá es pesado, ¿eh? Ah, mierda, está pesado. Y venir acá, levantar, wow. Ok, fíjense bien aquí lo que les decía yo. Toda esta parte de adelante es radiador, el motor empieza acá y termina ya adentro del auto, a la mitad del auto casi, porque es un motor masivo. 6.5 litros V8 turbodiesel. La transmisión es automática solamente de 4 velocidades. Tenemos 194 caballos de fuerza y 430 libras de torsión. Ahora, el proceso de hacer todo en este auto es muy difícil cuando uno lo hace solo. Por ejemplo, me costó levantar esto cantidad, les juro la verdad, ¿eh? Ahora para cerrarlo, lo bajo acá. Cierro aquí. Subo nuevamente esto a su lugar. Y lo cierro con sus dos pasadores que tiene acá. Perfecto. Queda en su lugar. Hay un par de botones que son increíbles, ¿por qué? Me permite seleccionar adelante o atrás, sacarle aire o ponerle aire a las ruedas, ya sea parado o mientras está rodando. Eso me parece fabuloso. Y tenemos dos tanques de gasolina, el principal y el auxiliar. Los controles del aire acondicionado, que les digo la verdad, en este momento el aire acondicionado que tenemos acá no enfría tanto. No sé si es porque esto es tan grande o ahora cuando lo hagan la restauración, entonces estoy seguro que van a ocuparse bien, bien, bien de todo eso. Los lugares donde poner copas son tan bajitos que tú pones una botella y mira dónde se queda. Si tomas una curva o algo, se vira. Porque no son profundos. Me imagino que antes, cuando pararon de fabricar esto en el 2006, lo que la gente traía era una copa o algo diferente. Ningún conector de USB ni nada de eso moderno, porque eso se lo harán ahora en la restauración también. Sí hay varios conectores de estos de 12 voltios, de los redondos. Tenemos en varios lugares. Yo me imagino, por ejemplo, en la guerra, en la guerra de Irak, que veíamos las imágenes de cientos de homies de estas por el desierto, una atrás de la otra, que es pura arena. Aquí la arena en ningún momento paraba ninguno, se movían de lo más bien, se movían rápido, porque ahora mismo yo estoy en esta carretera y puedo pensar que voy despacio, pero imagínense esta velocidad de 60 millas por hora en el desierto, en la arena, como va soltando, como va caminando, los muelles que tiene son masivos, son súper, súper, súper grandes. Entonces, la distancia entre ejes son 130 pulgadas y miren la altura que tenemos adelante, se mantiene también por el lateral. Es más que yo no tengo problema para subirme aquí, pero una persona que no sea, que tenga un buen tamaño, pasa trabajo para subirse aquí. No lo duden ni un segundo en ningún momento. Las puertas son, por supuesto, como digo yo, a la fuerza. Hay que tirarlas para que cierren, pero se tiran que cierre. El Jeep la tienes así también. H1. Estos rines no son originales, los originales son de 17 pulgadas. Estos son custom que se los pusieron, el que la tenía antes que la vendieran, pero la persona que la compró ya me dijeron que van a eliminar esto, lo van a tirar a la basura, van a poner otros rines acá, otro tipo de rines. Bueno, no me imagino que lo van a vender, no lo van a tirar a la basura, pero se lo van a quitar, así que no se va a quedar igual. El color no se va a quedar igual. Va a estar pintada de este color, de este material que se le pone incluso a las camas por dentro, que parece una piedra así que te pincha. Eso va a ser lo que tiene todo por aquí afuera, negro, con el interior que va a ser todo en color así, piel de cuero, increíblemente. La van a dejar espectacular, se van a estar su dinero, pero si lo puede hacer, esto se lo merece y la verdad que vale la pena. Tenemos acá dos tanques de petróleo, el principal y el auxiliar. Este es de 25 galones, aquel es de 17 galones, dentro tenemos el switch que quita y pone cada uno de lo más bien y miren, sigue siendo súper alta, yo no llego a la parte de arriba. La lona, quiero que sí, me gusta que sea de lona porque así la destapa y la deja abierta, a pesar de que yo tengo un calor aquí que ya no lo aguanto, pero es igual, yo tenía que hacerla. Les cuento que esto no merece la pena hacerlo solo, si tuviera ayuda me pusiera a rodarla por ahí, hacer otro tipo de grabación, toma, pero la tengo que entregar, la tengo que entregar al lugar donde la van a restaurar porque me están esperando, solamente me dejaron salir en ella para mostrarle y para inyectarme a mí la espina de que ahora me encantaría encontrar una y a largo tiempo restaurarla, porque esto se va a acabar, más ahora que General Motors sale con la GMC Homer eléctrica, no tiene absolutamente nada que ver, el poder que tiene esto es impresionante, el ruido, todo esto es impresionante, entonces esto se va a extinguir como digo yo, el que tenga plata, el que se pueda comprar una para guardarla, por favor hágalo, mira, 600.000 millas sigue rodando y ese motor le van a dar por muchos años más. El consumo a veraje de esta Homer H1 está más o menos en 10 millas por galón, porque ya me han preguntado, publiqué una foto y lo primero que me preguntaron, ¿cuánto gasta? Yo creo que no es importante cuánto gasta, o sea, esto tú sabes que gasta, te la compras para jugar, para divertirte, para tener algo diferente, para salir el fin de semana a lugares así increíbles, 10 millas de diésel por galón, eso es todo, gasta, gasta cantidad, ¿la quiero? Claro que quiero una, no me importa lo que gasta, yo le voy a poner diésel y punto, para eso me la compré, ¿no? Yo tengo entendido que tenían idea, ¿verdad? de llevar esta camioneta a un público en general, pero no se habían decidido, cuando el Terminator Arnold Schwarzenegger vio una caravana con ellas, eso es lo que estuve mirando en la búsqueda que estaba haciendo, él dijo, yo quiero una, y eso hizo que ya General Motors se decidiera hacer esta, la H1, la H1 que es espectacular, pero claro, a un costo de 115, 120 mil dólares, es alto, el volumen de venta no es para volumen, sacaron entonces la H2, la H2 vendió mucho más, se veía por donde quiera, se veía gente por todas partes, y después ya más adelante sacaron la H3, la H3 pequeñita, ya no era igual, pero incluso la H2, a pesar de que era bonita, que gustaba mucho, no, esta es la que hay que tener, y hoy en día, si tú estás en algún país por ahí X, y te quieres comprar una para llevarte, tú me avisas que yo te la consigo acá, acá se consiguen, tengo conexiones con Rhinos, para la subasta, y te la conseguimos y te la enviamos a cualquier parte del mundo que tú quieras una, yo tengo un amigo, que está aquí un poco al sur en Miami, que consiguió una directamente del ejército en 5 mil dólares, ahora está hecha basura, hay que meterle 40 mil dólares para restaurarla, pero es un proyecto a largo tiempo, que tú la vas restaurando poco a poco, pero sí, a mí me parece, más ahora que General Motors, la va a sacar la Homer eléctrica, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Bueno, a pesar de lo grande y masivo, que es todo esto aquí adentro, solamente son 4 pasajeros, como les comenté, alto, la altura sí, porque recuerden que aquí siempre iban con casco, me imagino que acá ponen todos los equipos de la guerra que tienen que llevar, su comida, lo que sea que tienen que llevar, porque estas misiones son de días y días y días, acá vemos que hay unos controles de radio, hay para escuchar por control de audio también, ya hay dos botones que son para el volumen, salidas de aire acondicionado tenemos aquí atrás, y dos bocinas, por lo demás, si este señor aquí adelante se pone en su posición normal, yo no iría tan cómodo acá, es masiva, pero al mismo tiempo es medio apretado todo en este lugar, y me imagino que si el aire no funciona bien, como este que no está funcionando muy bien, en el desierto a la hora de la guerra, el calor, no hay quien lo aguante, pero inaguantable, me encanta, no importa lo que le diga negativo, es solamente para dejarles saber donde no van a estar cómodos, pero todo lo que hay aquí a mí me gusta y lo quiero todo que sea así como es, que no cambien casi nada, cuando esté restaurada voy a tratar de hablar con el chico, a ver si lo convenzo y hacemos un video de verdad con ella restaurada, porque vale la pena, le van a poner iPads por varios lugares, la van a dejar fenomenal, bueno siempre me protestan porque yo me subo arriba de los autos, espero que cuando me vean arriba de este no se molesten porque esto es puro hierro, aquí no hay ningún daño que yo le pueda hacer a este auto en lo absoluto, y les cuento algo más, bueno ya yo hice dos videos, o un video con los Kia K5, pero me trajeron también el Kia K5 All Wheel Drive, y apareció esto y se quedó sin grabar el K5 All Wheel Drive porque ese se lo digan mañana, pero yo preferí grabar esto porque ya yo acabé de hacer esos Kia hace poco y lo haré en otro momento, pero yo tenía muchas ganas de hacer esto gracias a que me la consiguieron, siento mucho no poder grabarla como me gustaría grabarla a mí, ustedes saben que yo soy medio atrevido en eso de grabar y me gusta llevarlo a los extremos, pero como ya tengo el contacto, cuando la termine de restaurar en dos o tres meses, ese video seguro vamos a hacerlo de verdad muy bien hecho y a lo grande, así que espérenlo, y si quieren una como esta no se olviden que me contactan y entre Rino Autosales y Charlie, se la consigue y se la mandamos a cualquier parte del mundo, no se olviden de eso, eso es un dato muy importante. Ok chicos miren aquí atrás, si esto tuviera una defensa más grande o algo que se abriera, aquí podrías hacer un picnic porque esto es una mesa súper larga, para abrir acá hay dos ganchos, nada hidráulico, recuerden que yo siempre les digo que hay hidráulico, bueno nada hidráulico, hay dos ganchos que se abren, esto tiene un pequeño velcro aquí, esto se baja y tenemos la entrada a este tip, esto se parece un poquito a la Gladiator en tamaño que tenemos aquí atrás, se los juro de verdad, porque acá yo he visto que incluso le montan en la parte de arriba, metralladoras especiales, le montan M16, RPG, esos cohetes que se lanzan se los montan todo aquí arriba, esto está preparado para eso, tiene un forro pintado, de los que se pintan aquí en la parte de atrás, puro hierro, me encanta que todo es hierro aquí, ya los autos tú los tocas por donde quieras, es puro plástico y eso como que, y a dónde vamos a llegar, o sea, hay que mantener esto vivo, cómprensela y guarden, el que lo puede hacer por favor, no hay muchas, ok, y lo que va a pasar es que van a subir de precio, yo pensé que iban a bajar de precio, pero no, esto va a seguir subiendo de precio, aunque estén destruidas, tú las vas a conseguir de muy buen precio, miren acá, tenemos acá dos ganchos súper gigantes para remolcar, yo no tengo la cifra de remolque de esto, pero yo lo he visto remolcando cañones, yo he visto esto, que se tiran, las lanzan del helicóptero con un paracaídas, ellas caen pum, perfectamente, no le pasa absolutamente nada, eso es lo que digo, yo que hoy en día para encontrar este tipo de hierros en la calle es muy complicado, ya no lo fabrican, vamos a ver qué hace Homer con la nueva Homer, aunque sea eléctrica, vamos a suponer que la hagan eléctrica, pero si la hacen como esta, eléctrica, va a ser una maravilla, si la hacen delicada, como eso que vimos del truck de Tesla, nada que ver, bueno, anyway, la altura se mantiene por donde quiera, acá tenemos por supuesto para enganchar la electricidad, el freno y todo, dónde poner, la chapa tienen ahí, aquí va una antena larga para la comunicación, cuando hay que comunicarse por un CV o algo así, un par de luces de freno, más nada, es masivo, los hierros que tiene, todo, todo, todo lo que hay aquí, a mí me parece una maravilla, bueno, pues ya lo saben, esto fue un videíto rápido para enseñarles la Homer H1 que tenía muchas ganas de hacerla hace tiempo, sígueme en Instagram, albasquetv, sígueme también en TikTok, si no lo cierran, porque ya no se sabe si se va a abrir o se va a hacer al TikTok, albasquetv, y nos vemos en la próxima, saludo con qué otra cosa.